El pueblo se emociona, el fútbol y el salió el cruce, y Marillacín y Proza. Me río con la alegría, nacido en el corazón, para nombrar a un amigo, para nombrar a una canción. Que se me ha ido de viaje, y el avance falle a dormir, se teantuvo en otras tierras, y fue a ganar a Brasil. Para el amigo tampero, cumpliendo con el deber, para toda esa paisanada, de los vagos de la tierra. Que se me ha ido de viaje, y los vagos de la tierra.